¡Hermano Ale! ¡Hermanito! ¿Por qué, Morita? ¿Tú acaso has tumbado todo esto? No sé, yo llegué aquí, abrí la puerta y me percaté que todo estaba destruido por eso te estaba llamando ¡Tú hiciste esto! ¡No, Morita! Yo no he hecho nada de esto, Morita Es la primera vez que entro a la cocina hoy Dime la verdad si tú has hecho esto Si tú has hecho esto, métete acá adentro ¡Ya! ¡Morita, entro acá, entro acá, entro acá! Espérate, que vas a... ¡Vas a sufrir las consecuencias! ¡Uy! ¡No, Morita! ¡Adiós! ¡No! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué yo no te he hecho nada malo a ti, Morita? ¡Me estoy poniendo morado, Morita! Ale, destrozaste literalmente toda la cocina, Ale, toda ¿Tú sabes lo que nos va a decir papá por la cosa que acaban de pasar? Tú, tú, tienes una idea ¡Morita! Morita, acabas de destruir tú toda la casa con eso, Morita ¡No, sí, que acabo de... Ale, ¿cómo paramos esto? Morita, ya no hay manera de pararlo, Morita ¡Todo el video se va a quedar así! ¡No! Morita, ya ves lo que tú haces, Morita, ya ves ¡No! Bueno, Ale, ¿alguna vez has preparado comida con esta... en una piscina? ¡No, Morita! Yo nunca he hecho eso porque yo soy un bebé y yo lo máximo que hago es comer y hacer popó y dormir Bueno, va a ser tu primera vez, así que prepárate, vamos a prender el fueguito por aquí, el fueguito por allá, el fueguito por allá ¡Y te voy a preparar la mejor comida del mundo! ¡Perfecto, Morita! ¡Muchas gracias por ser mi cocinera! Mira, mira Tengo que darle a la R, ¿verdad? Para que se cocine así ¡No, no, no! Mira, se está cocinando Ya está, mira, para ti ¡Ale! ¡Ah, se me cayó! ¡Muchas gracias! ¡Morita, no! ¡Se cayó al agua, Morita! ¡Carne mojada! ¡Qué asco! Pero te la preparé yo con todo el amor del mundo Pero ya solo es carne mojada, Morita, yo no quiero carne mojada ¡Oye, Ale, por cierto, un reto de like! ¡Un reto de 200 likes! ¡Sí, para más días como eso, chiquitos, no olviden de dejar su like y suscribirse! ¿Cuál es la palabra del día de hoy? ¡La palabra del día de hoy es malo! Chicos, no se olviden de escribir malo para darles un corazoncito ¡Sí! ¡No, Morita! Oye, voy a tomar un poco de agua que no puedo correr Y quiero pedir algo acá en la tableta para salir al patio, ¿ok? ¡Vámonos! Morita, ¿estás despidiendo? ¿Hay mucha agua aquí en el suelo? Sí, hay muchísima agua aquí en el suelo Entonces quiero salir de esta agua que estoy harta de escuchar agua, ¿me entiendes? ¡Vámonos! ¡Rita! ¿Qué pasó? Te explico algo de la vida, algo que he aprendido ahorita último Explícame, ¿qué? Morita, últimamente la vida nos trata como si fuéramos dos objetos para usarse Yo me he llegado a la conclusión de que la vida solamente te pone retos si tú eres capaz de completarlos La vida nunca te va a poner un reto que tú jamás puedas completar Así que siempre pon la cabeza al frente Y siempre pon las mejores ganas ¡No! ¿Qué tanto estás hablando? ¿Qué tanto estás hablando? ¿Qué tanto estás hablando? Oye, Morita, ¡no! ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué tanto estás hablando, hermano? ¿Qué tanto dices? ¡Ahorita! ¡Yo solamente estaba reflexionando de la vida, niña rata! Toma tu reflexión Toma tu reflexión ¿Quieres otra reflexión? Acá hay otra reflexión Morita, no quiero más reflexión Por favor, ya para, por favor ¡Ya, Morita! ¡Cómo duele! ¿Por qué eres tan mala? Yo solamente soy bueno y tú eres mala, Morita No lo hagas, por favor No es cierto No seas exagerado No seas un llorón Que tú niña y maño Que tú niña y ñaña Mira, toma tu reflexión ¡No, Morita! ¡Vas a pagar por esto! Ahí está Toma tu reflexión ¿Quieres otra reflexión? Ven para acá ¿Dónde estás? Morita, no puedo moverme, Morita Ahí está tu reflexión Mira, otra reflexión Toma Morita Ay, esta reflexión es del día de hoy Uy, me quedé sin energía Espérate, ¿cómo? ¡No, una balsana! Y aprende a respetarme, Morita Aprende a respetarme Sí, voy a respetarte, cara tonto ¿Dónde estás? Morita, no me digas así Porque me pongo muy mal, Morita Estoy aquí afuera, Morita ¿Por qué te pondrías mal? Morita, ¿por qué no me gusta Que me digan esas cosas, Morita? Yo soy una persona muy buena, Morita Toma, 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 toma Oye, Morita, te cuesta, ¿no? Te cuesta No, no sé si te acuerdas Con qué le doy Para que pueda electrocutar Morita, es cierto Es muy cierto, Morita ¿Tú me ves nadando, Morita? No Ay, sí, 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 sí Y ahora te doy electrocutado ¡Duele, duele, duele! ¡No, por qué duele tanto! Ay, qué divertido Te divertiste, Ale Morita, tengo mucha hambre Después de eso, Morita Yo también tengo mucha hambre ¿Qué te parece si comemos oso? Vale, Morita Me parece muy tu correcto Vente para acá Que yo voy a pedir oso Eso, eso Ya voy a dar un oso A ver, voy a coger esto de aquí Un poquito de bebida Chicos, vamos a hacerle Una broma a Ale Y es que Él tiene hambre Yo también tengo hambre Entonces, bueno Vamos a fingir Que le damos algo rico de comer Y le vamos a terminar dando Esta TNT Y le decimos que Es un pastel Y él va a creer que es un pastel Pero de forma de TNT Y... Hola, Ale ¿Cómo estás? Morita ¿Qué estás? Morita ¿Por qué estás hablando sola? No Nada ¿Cómo crees tú? Oye, Ale Escúchame Dime, Morita He pedido por delivery ¿Sabes? Pasteles En forma de TNT Pasteles Pasteles con dinámica explosiva Sí A la semática Sí, yo quiero comer pastel Dame pastel, Morita Dame pastel Quiero comer mucho pastel, Morita Bueno, ahí tienes uno Pero hay que darle pastel también Al osito Ven acá Vamos a acercarnos al osito Morita Dame ese otro pastel, Morita Yo me como los dos pasteles Toma, toma, dos pasteles para ti Anda, acércate, acércate Y dale ese pastel ¡Uy! ¡Me estás comiendo pastel, Morita! ¡Me has comido pastel, Morita! ¡Que lo comiste! ¡No! Mi hermano cayó en la trampa Mi hermano cayó en la trampa ¡Ale! ¡Ale! ¡Me has moliado, Morita! Ale, venga aquí afuera Que tengo aquí a tu doble Mira Morita Morita, me acabas de trolear muy feo Y eso no se hace, Morita ¿Tú crees que he pedido un pastel de TDT? ¿Tú crees que yo he pedido un pastel de TDT? ¿Qué, Pacho? La primer vez me he creído la broma Pero ahora sí es de verdad Que te vas a explotar conmigo, Morita ¡No! ¡Vente por acá! ¡No, no, 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 no! ¡Si tú crees que me he pedido un pastel de TDT! ¡Tú me he pedido un pastel de TDT! ¡Mas el explosivo! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Acabamos de darle de comer a mi hermano TDT! ¡El Cuyordadí! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!